Música Elegante y muy bonito parece que está pintado Como un regalo pa' su hijo don Miguel lo había comprado No creían fuera ligero ese famoso dorado De tanto que lo ofrecieron que hasta en pagos lo soltaron Don Miguel Reyes Pavón se fue a soltarlo a su rancho Correrlo nunca pensaba ni él confiaba en su caballo Un día se encontró aquel hombre con don Gustavo Castillo Un cuidador de ligeros con buen ojo palo fino Le dijo quiero entrenarlo allá en mi cuadra Castillo Y de aquella cuadra a los plebes les llegó la invitación Para jugar con el gringo en el carril bendición El dorado aquella tarde cincuenta mil se llevó Música La revancha les pidieron y hasta la apuesta aumentaron Música Traían clavada la espina querían bajar al dorado Por buscarle a aquel desquite ochenta mil les quitaron Música Allá en Nueva Palestina en el carril alacra Música En una tercia jugaba ese bonito animal Aquella tarde el dorado noventa mil fue a cobrar Música Se fue a jugar una tercia en esa cuadra el diamante Música Aunque eran bestias ligeras llegó el dorado adelante Otra foto pa' la cuadra sesenta cobro esa tarde Música Murió el dorado señores y la familia está triste Música Miguel se encuentra orgulloso por los triunfos que le diste En los carriles la cuadra con mucho honor defendiste Música 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 Música